Hola, bienvenidos a este vídeo tutorial relacionado con la creación de actividades colaborativas en LessonLamps. Vamos a iniciar el vídeo tutorial. Si ustedes no tienen usuario, lo primero que deberían hacer es crearse un usuario en la aplicación. En mi caso, como ya tengo, voy a utilizar ese usuario y voy a entrar en la aplicación. Bien, cuando entramos en LessonLamps, lo primero que vamos a encontrarnos es con una pantalla en donde podemos crear o editar lecciones que previamente hayan sido creadas en la plataforma. Y por el otro lado, en la otra pestaña, podremos entrar en lo que sería la monitorización, la ejecución y la monitorización de las lecciones creadas. En nuestro caso, nos vamos a dedicar a observar cómo se diseña una actividad en Lamps. Yo ya tengo diseñada una actividad previa siguiendo la técnica de jigsaw o de rompecabezas o puzle, que es una técnica de aprendizaje colaborativo. Bien, ¿cómo podemos o qué podemos hacer con esta actividad ya previamente creada? Pues si ya lo tenemos creado, lo que podemos hacer es un preview o una previsualización de cómo verían nuestros estudiantes la actividad creada. Como vemos, la actividad en LessonLamps, lo que tiene es como una secuencia de flujo de todas las actividades que nosotros diseñamos previamente en la plataforma. Y esto es lo que verían los estudiantes. No es el mismo editor que estamos por utilizar actualmente. Esto sería entonces una previsualización en modo estudiante de la lección creada en LessonLamps. También podemos hacer una edición simple o irnos directamente a la edición completa de las actividades en LessonLamps, que es lo que vamos a hacer ahora. Y una vez que la tenemos creada, lo que podríamos también hacer es ejecutarla para que puedan verlo nuestros estudiantes. Bueno, vamos a entrar en el Full Author y si, como vemos, si no tienen habilitado el Flash, tienen que permitir la ejecución en el navegador para que pueda ejecutarse el editor. Bien, vemos entonces el editor, en donde podemos ver que tenemos, por un lado, una serie de herramientas, herramientas, aquí, que serían todos los tipos de actividades que podemos crear en LessonLamps. Y también tendríamos una serie de opciones, una barra con una serie de opciones para crear nuevas secuencias de actividades, abrir otras actividades, guardar o copiar lo que estamos usando, el copy-paste de edición. Y también, esta es la novedad que tenemos en esta plataforma, podemos crear transiciones entre una actividad y otra, y podemos crear secuencias opcionales, o también crear flujos de control en las actividades. Estas dos opciones son las que nos van a permitir poder crear las secuencias adaptativas de aprendizaje. Otra opción que tenemos es crear actividades grupales. Esto lo iremos viendo en la actividad que tengo diseñada. Bien, vimos que la técnica de Jigsaw tenía una serie de fases o de pasos, y como les había comentado en el tutorial, esto puede ser fácilmente trasladable a un entorno de aprendizaje virtual, como en el caso que nos ocupa actualmente. Bien, ¿cuál es la actividad que vamos a crear aquí? Por un lado tenemos la presentación, una actividad de presentación de la actividad, que es realmente una de las actividades que podemos escoger de este conjunto de posibles actividades, que es el Notice Board, que podemos cambiarle título y podemos poner las instrucciones de la actividad a realizar. Bien, otra de las cuestiones que deberíamos seguir en la actividad de Jigsaw o Puzzle es realizar los agrupamientos iniciales o los grupos de trabajo iniciales. En este caso, pues lo que hacemos es escoger una actividad de grupo, y decirle de cuántos miembros vamos a crear ese grupo, por ejemplo, de 2, de 3, de 4 o de 5 como máximo en pequeño grupo. También le podemos decir si estos grupos van a ser, digamos, elegidos por el propio estudiante, pueden ser también aleatorios o puede ser designado por el tutor o profesor o profesora en el momento de ejecución. En este caso, por ejemplo, si nosotros creamos una actividad por temas, lo que le vamos a decir es que esta actividad sea elegida por los propios estudiantes. ¿Vale? Entonces, en este caso le digo, por ejemplo, 4. Una vez que le hemos dicho que se crea una actividad de grupo, que no les mostré cómo, pero les dije que se hacía con esta opción, vamos a decirle, por ejemplo, en nuestro caso, que elijan determinados temas. Si le dijimos 4 temas, deberíamos ponerles a elegir una serie de temas, ¿no? En este caso serían 4 temas. 4 miembros por grupo, un tema dedicado a cada uno de estos grupos. Y para eso, por ejemplo, para la selección de temas, le podemos elegir aquí algunas de las actividades que pueden ser, por ejemplo, un chat, por ejemplo, que es esta elección que pusimos, que sería un chat y que uno de los miembros fuera el secretario o escriba del grupo en donde apuntara las elecciones que realizaron en el grupo, ¿no? De cada uno de los temas. Una vez que seleccionamos los temas, pues crearíamos otra actividad grupal, otra actividad de grupo para crear los grupos de expertos. Esto serían que cada experto de cada grupo de trabajo, del tema que le toca a cada uno de los grupos, pues se agrupen por ese tema, ¿no? Y entonces discutan en grupos de expertos y van a aprender sobre un determinado tema. Entonces, ahora crearía ese grupo de expertos y en la siguiente actividad lo que voy a decirles, voy a crear un foro, por ejemplo, el foro simplemente se elige aquí, es una actividad grupal. Y en el foro le voy a decir que el grupo en el cual van a tener que debatir sea el grupo de expertos, ¿vale? También podemos crear esta actividad de forma offline o online, puede ser definida en la fase de monitorización y también se puede asociar esta actividad a distintas competencias que tengamos asociadas al desarrollo de la actividad. Bien, lo más importante entonces es decirle esta discusión y esta actividad a qué grupo pertenece. Luego, hemos dicho que en el Jigsaw, una vez que se debate en el grupo de expertos, se generan unos resultados, unos informes, que en nuestro caso hemos creado una actividad utilizando una de las actividades que nos presenta LAMS, que es crear un wiki, ¿vale? Entonces, a través de esta actividad de wiki podemos crear los grupos iniciales. Entonces, si vemos aquí, pues también le hemos dicho que generen wikis y que esta actividad grupal pertenezca a los grupos iniciales o a los grupos de expertos. Luego, otra cuestión que podríamos aplicar en el Jigsaw es que una vez que se generen esos wikis de los grupos iniciales, o sea, en donde ya los expertos han vuelto a sus grupos iniciales y comparten entre todos lo aprendido en los distintos grupos, una vez que se generen esos wikis, pues se crean, por ejemplo, un mapa mental con todos los conocimientos generados por cada uno de los expertos que han trabajado aquí, ¿no? en cada uno de los temas. Una vez el mapa mental es otra de las actividades que podemos escoger de LAMS. Una vez que se generan esos mapas mentales, pues la otra actividad a realizar es intercambiar con el resto de la clase los artefactos, los recursos generados, en este caso esos mapas mentales. Y finalmente, esto lo podemos hacer con una de las actividades que tiene preparada LAMS, que es el Share Resources. Y por último, hacer una evaluación final para individual de los aprendizajes que han tenido todos los individuos, todos los integrantes de la clase, independientemente del grupo al que pertenece. Bien, con esto hemos visto cómo se puede diseñar una actividad colaborativa aplicando la técnica de Jigsaw Puzzle en LAMS.